La idea de hacer entre este y esta profesora es intentar que usted nos ilustre un poco la cuestión de género en referencia al debate nacional que son los diálogos de paz entre la insurgencia de las FARC y el gobierno Santos. Entendemos que usted hizo parte de la Comisión de la Verdad y quisiéramos que para empezar nos comente sobre esa experiencia. ¿Cuál era la finalidad de esta comisión? Bueno, la finalidad de la Comisión de la Verdad es, como su nombre lo indica, oír a las mujeres con sus testimonios de lo que les ha impactado el conflicto armado en la vida, en los cuerpos de ellas, en sus comunidades, en sus territorios, en sus proyectos de vida y entonces nos dimos a la tarea de generar una metodología de los enfoques feministas porque la Ruta Pacífica es una organización antimilitarista, feminista y entonces esta metodología que fue acompañada por una persona experta con un médico que ha estado en otras negociaciones de conflicto armado en otros países que ha acompañado Comisiones de la Verdad, pues con él trabajamos y lo que hicimos fue disponernos a una escucha atenta a convocar a mujeres víctimas del conflicto armado para que nos contaran parte de esa historia que no está en la historia oficial del país, que no hace parte de las preocupaciones políticas o no hacía parte, esperemos que ahora sí, de pensar la paz desde las mujeres con las voces, las historias y las propuestas de las mujeres víctimas del conflicto armado. Fueron más cerca de mil testimonios de mujeres de nueve regionales en las que la Ruta Pacífica está y casos colectivos de masacres como la masacre en el caso del Cauca, la masacre del Naya los diputados del Valle del Cauca casos muy, digamos, muy sonados a nivel nacional pero que no se han visto desde esta perspectiva de las voces y las historias de las mujeres allí nos encontramos entonces que esa Comisión de la Verdad primero hay que generar un clima de confianza con las mujeres para que puedan, digamos, compartir sus historias compartir su dolor pero también compartir su capacidad de seguir adelante aún en medio de tanta degradación del conflicto armado esta Comisión la presentamos ya hace tres años hubo, digamos, como toda esa ambientación si se quiere emocional para que estas mujeres pues tuvieran confianza en la Ruta Pacífica confianza en quienes estábamos allí hubo entrevistadoras, hubo digitadoras luego codificadoras luego quienes hicimos el análisis por ejemplo yo participé directamente en el análisis de las violencias sexuales para mostrar un poco el continuo y que encontramos que estas mujeres que han sido víctimas o que son víctimas del conflicto armado pues han sido revictimizadas porque primero fueron violadas en su niñez en su juventud, en su familia, en su comunidad y luego pues los actores armados han hecho del cuerpo y la vida de ellas al botín de guerra la retaliación entre los bandos entre los ejércitos y pues se reafirma que el patriarcado pues lo que hace es vulnerar ese cuerpo y esa vida de las mujeres que las ha impedido vivir con dignidad con tranquilidad y obviamente con confianza en el Estado y con confianza aún en su propio hogar entonces cuál es el aporte de esta Comisión de la Verdad que sirva de referente metodológico y político a la Comisión de la Verdad Oficial que debe salir de parte del gobierno cuando se firme el acuerdo de paz o sea, lo que se está firmando en La Habana no es la paz sino un acuerdo para cesar el conflicto armado y si ahí cese comenzar a hacer una reconstrucción del tejido social tan lacerado y tan lastimado en Colombia y las mujeres no es que comenzamos a pensar en esos aportes cuando se sentó el gobierno y las FARC en La Habana la Ruta Pacífica ya tiene este año 20 años y desde que nació la ruta fue convocar y abogar para que el gobierno y las FARC y la insurgencia hicieran una negociación política porque veíamos y vemos que si no hay esa negociación política pero vamos a seguir en un país en guerra y en una guerra que afecta de manera particular y de manera dolorosísima el cuerpo y la vida de las mujeres y cuando hablamos del cuerpo y la vida de las mujeres estamos hablando que afecta los territorios afecta la confianza afecta la vida comunitaria afecta la convivencia social entonces una mujer violada es una violación si se quiere a un estado de bienestar al cual tendríamos derecho y al cual aspiramos todos y todas las colombianas y los colombianos entonces ahí hay digamos mucho trabajo por hacer cuando usted afirma que hay re-victimizaciones se podría decir que no solamente las mujeres son víctimas por la situación del conflicto social y armado que vive Colombia hace 50 años en sí también se podría entender que el hecho de ser mujeres en una sociedad como la colombiana ya las ha tenido victimizadas de alguna manera claro porque somos parte de un sistema patriarcal que se ha visto o que reproduce asimetrías y que genera inferioriza a las mujeres por el hecho de ser mujeres como usted lo dice y a todo lo femenino no es solamente a las mujeres pero las grandes víctimas o la mayoría de víctimas si son mujeres sobre todo violencia sexual ¿sí? pues masacres tortura violencia sexual violencia comunitaria violencia psicológica entonces esa revictimización sale de eso de ese sistema patriarcal que ha inferiorizado que ha vulnerado y que ha impedido la participación activa y la participación digamos con garantías de las mujeres sea en la comunidad sea en llámese barrio llámese familia y lo que hace el conflicto armado es incrementar es acervar esas violencias contra las mujeres entonces ¿cuál es la preocupación? los actores si se pacta el acuerdo si se dejan las armas si cesa el conflicto armado que eso es digamos no la resolución de todas las injusticias pero sí una condición necesaria para poder pensar en una reconstrucción del país el patriarcado no se va a quedar en el monte el patriarcado no se va a quedar allá donde queden las armas el patriarcado va a seguir porque es un sistema de pensamiento es un sistema de digamos cultural y es una tristeza llamarlo cultural porque la cultura es justamente el cultivo de la convivencia es un concepto muy bonito muy agroecológico muy muy de del buen vivir pero tenemos que seguir trabajando y hay que hacer mucha prevención y los países que han pactado la paz han han reafirmado que que las violencias prosiguen contra las mujeres por eso mismo de lo que pasó en los procesos de paz de centroamérica y en la mayoría que hay a nivel internacional similares a lo que ha ocurrido en Colombia o lo que ocurre en Colombia nunca se tuvo en cuenta un enfoque de género en los procesos de paz parece que en Colombia es histórico porque primera vez se llega ahí pero el gobierno colombiano al parecer no ha estado muy de acuerdo en que se haga esa subcomisión de género en los diálogos de Navarra parece que se crea después de un año de que arrancan los diálogos y ha sido la comisión que más éxitos ha llevado y mejores avances ha tenido en los diálogos ¿usted cree que eso se debe al instinto femenino a las ganas de liberarse el espacio? no, eso se debe a los procesos organizativos de las mujeres de pensar en la autonomía en la participación en la paz duradera cotidiana en la paz desde el hogar en la paz desde la pareja en la paz comunitaria entonces esas demandas de las mujeres cuando se instala la comisión el diálogo en La Habana y vimos que no había nada con enfoque de género y nada que se hablara de las mujeres víctimas pues comenzamos a hacer llegar nuestras propuestas a hacer mostrar la comisión de la verdad la llevamos a La Habana la ruta pacífica fue galardonada el año pasado con el premio nacional de paz ahorita el premio en Berlín de derechos humanos también pero son demandas históricas y esas demandas históricas pareciera que el gobierno ni las falsas le pasó por la mente de que si se iba a hablar de un acuerdo habría que tener en cuenta a las mujeres víctimas y a las mujeres como actoras sociales y actoras políticas y mujeres que contribuyen al bienestar del país o que quieren contribuir pero que no ha habido la oportunidad de hacerlo entonces se instala esa subcomisión justamente por esas demandas de las mujeres pero hoy les digo unas demandas que han sido históricas no es que se nos ocurrió hablar de paz cuando el gobierno se sentó allá y las FARC no son demandas históricas son demandas de largos años de lucha de largos años de pelearnos si se quieren los espacios y el reconocimiento de que somos sujetos sujetas de derecho y eso pues pareciera que los derechos de las mujeres no hicieran parte de los derechos humanos el rol de la mujer que incursiona en la política no me refiero a la política tradicional de votos elegirse sino a las personas que tomó como razón de su existencia comenzar a hacer activismo político usted cree que en un país como Colombia el cual se nos acaba de utilizar o ser intolerante con el pensamiento crítico o divergente el ser mujer y activista es mucho más difícil claro que ha sido mucho más difícil porque esa esa idea androcéntrica de jerarquía dominante masculina pues ha generado muchísimas barreras y si no pues no hubiese tanto tanta necesidad de seguir empoderándonos las mujeres para poder acceder a los espacios y poder tener mujeres liderando procesos haciendo gobernabilidad participando en los planes de desarrollo en las decisiones en las direcciones de este país entonces por eso como decíamos ahorita en el seminario no basta ser mujer se necesita tener una conciencia de los derechos de las mujeres se necesita tener sensibilidad de que estas luchas históricas son las que han dado origen a esto que se llama perspectiva de género y eso hay que seguirlo haciendo porque a pesar de tantos años de lucha todavía tenemos una mentalidad bastante digamos discriminadora alienante patriarcal y asimétrica el estado colombiano tiene unas obligaciones con relación a lo de género con las declaraciones que salen en las naciones unidas etcétera hay una página web que tiene la presidencia de la república sobre asuntos de género y de mujer usted cree que los esfuerzos desde el estado han sido insuficientes o ya se va actualizando la legislación colombiana la participación de la mujer en estadios de poder o en ejercer la política institucional no son insuficientes o sea aquí me cuentan hay siete alcaldesas de 66 o 62 municipios que hay eso es un dato que revela mucho esas asimetrías y no es porque no haya mujeres preparadas y no es porque no haya mujeres participando en los procesos pero se ha pensado que es que las mujeres somos buenas pero solo para lo micro pero no para lo macro o si estamos preparadas generamos incomodidad en el sistema porque pues tener conciencia crítica sobre los derechos de las mujeres es desacomodar el sistema es hacerle un quiebre al sistema entonces a pesar de todo esto el estado sigue siendo el estado colombiano sigue estando en deuda histórica con las mujeres y no es porque no haya leyes tenemos las mejores leyes en el país para erradicar las violencias para generar participación para generar una educación no sexista para hacer más incidencia para tener más empoderamiento más liderazgo femenino sin embargo en los espacios de disección y de dirección y en todos los órganos de elección popular todavía falta mucho camino por recorrer muchísimo muy amable por haber aceptado esta entrevista desde la red de prensa alternativa exclusivamente colombiano le agradecemos este tiempo que ha sacado usted de su agenda tan movida y apretada y esperamos que siga aportándonos a nosotros los colombianos estos puntos de vista que ayudan a ilustrar y a entender la lógica de en qué están las mujeres la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa